Con la finalidad de sensibilizar y prevenir la violencia de género en todas sus formas, el Instituto Quintanarroense de la Mujer impartió pláticas en planteles educativos de nivel medio, con el tema de la prevención de la violencia en el noviazgo. El objetivo primordial es que la población adolescente sea capaz de identificar la violencia en el noviazgo. Y con ello promover relaciones sanas y el adecuado ejercicio de su sexualidad para prevenir embarazos no deseados. Cabe mencionar que la delegación del Instituto En Solidaridad estará llevando a cabo estas pláticas en diversos colegios para lograr la prevención de la violencia de género en el noviazgo.